Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos. Esto es NU Espectáculos. Sí, la agenda que todos los fines de semana nos muestra lo más importante con respecto al cine, a la música y al teatro en nuestra ciudad. Si sentís que tu piso se mueve, son los chicos de Fuerza Bruta que están haciendo todavía sonar sus tambores. Además, para esta semana vamos a tener la presencia de Soledad presentando aquí su nuevo disco. Tres películas recomendadas, pero una que no podés dejar de ir a ver, La Patota, otra docina argentina que nos acompañará este fin de semana. Si te parece de esta forma, nos ponemos cómodos y vemos los recomendados. Hasta el viernes 26 de junio, Fuerza Bruta nos acompañará en Córdoba en el Orfeo Superdomo. Festeja una década bajo el lema 10 años sacudiendo el mundo. 27 de junio, Soledad en Quality Espacio. La cantante Santa Fecina presenta su nuevo disco, Vivir es Hoy. Comienzo del show, 21 a 30 horas. Bajo el mismo cielo, un contratista en materia de defensa supervisa el lanzamiento de un satélite desde Hawái junto a una piloto de la Fuerza Aérea de la cual se enamora perdidamente. Comedia romántica, duración 104 minutos. La Dama de Oro. María, una judía refugiada, decide desafiar al gobierno para recuperar una importante obra de arte que considera que pertenece a su familia. Película de suspenso, 109 minutos. La Patota. Cuenta la historia de Paulina, una abogada con una carrera floreciente en Buenos Aires. que elige volver a Misiones, su provincia natal. Fernando, su padre, es un juez progresista que se destaca en la conservadora sociedad local. Paulina empieza a trabajar dando clases en zonas periféricas de posadas. Luego de su segunda semana, es atacada por una patota. A pesar de todo esto, Paulina vuelve a trabajar en el barrio marginado. Película argentina, drama, 103 minutos. Bien, antes de finalizar, quiero dejarles un feliz día del padre para mañana, para todos los papás que nos miran y los que no tan bien, el mío en especial. Mi nombre es Pablo Chicolo, espero el próximo fin de semana con más cartelera del espectáculo.